Con amigos, familiares Traigo un kilo de purita cocaína Y si me pongo las pilas, lo desafano en dos días Empiezado, va a levantar una feria Pues la América salió buena Me entumió hasta las orejas Ya salieron otros cuadernitos Ahora sí, voy a andar, hijo lindito Ya me miro el sabatito Empiezado con amigos, con un flaco de whisky Que la banda se jale tocando pollidos Pa' aventarme más Me la paso muy alegre La mañana se me viene ¿Qué es lo que se está dando para el compas? Tienes que estar detrás de cámaras Y vengamos con los ojos Pronto lo vamos a ver por teléfono A la hora Ya me llamo cerquecito Me siento en el infinito Me gusta originalito Desde abajo Voy subiendo hasta la cima Y ya me peino otra esquina Para que vayan, para que vayan y digan Ya salieron otros cuadernitos Ahora sí, voy a andar, jodidito Ya me miro el sabatito Empiezado con amigos, con un flaco de whisky Que la banda se jale tocando pollidos Pa' aventarme más Me la paso muy alegre La mañana se me viene Gracias, gracias, gracias Gracias, pibre Y echamos con el Galaxy Con el DJ 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 Go, go, go